Hola, soy Alejandro Furnier, acá, as known as Joe from Wisconsin, este, mi alter ego, Joe from Wisconsin, que es con lo que voy a participar en este proyecto Retablos. Híjole, pues sí, estamos viviendo cambios, estamos viviendo definitivamente un cambio climático, eso, que hay gente que se lo apropia a la humanidad, yo creo que es un proceso natural de la misma tierra, y sí, nosotros, claro que sí, estamos ahí acelerando varias cosas por la manera en la que estamos operando, desde el término global, pues seguimos explotando los recursos fósiles y decisiones que no son sanas, entonces, pues yo creo que va a llegar un punto en el que sí se tienen que tomar ya medidas sumamente aplicadas, qué lástima que no tengamos como una planeación más consciente. Sí he hecho varios proyectos, o sea, me veo también como un artista que explora estos temas, por lo cual también, pues me siento realizado en ese sentido de poder poner un granito de arena, este, en lo que, en lo que me, lo que puedo yo hacer, ¿no? Definitivamente, este, por ejemplo, trabajé un proyecto en Islandia que habla del deshielo, del calentamiento global en el 2014, 2015. Por otro lado, pues personalmente lo que, lo que cada uno puede hacer, este, yo sí a veces trato de, pues de, de no consumir tanto, o sea, de llevar quizá mi sartén, o, no lo hago tanto, pero lo busco hacer, ¿no? Entonces me encantaría poder hacerlo más. Es, pues es cultural, yo creo que sería ya tomarlo más serio y sí poderlo, pues cada vez pulir más y sí llevarlo a cabo, ¿no? Este, estaría chingoncísimo que recicláramos, pues la, la basura, orgánico, inorgánico, este, estaría chingoncísimo también poder aprovechar, este, toda el agua que cae aquí en, en tiempo de lluvias aquí en Guadalajara. Pero, o sea, son muchas ideas que no nos hemos puesto como hacer como, como comunidad o como sociedad, ¿no? Pues bueno, el, el involucrar, integrar el arte con el tema de manifestación sobre el, sobre el medio ambiente, pues es obviamente súper importante y necesario. El lienzo, ¿no? Sobre algo también distinto me parece que es, es experimental y, y a la vez, este, este, es crucial hacerlo, ¿no? Entonces levantar la voz, pues siempre va a ser sano y, y, e importante y hay que, hay que hacerlo, ¿no?